Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Galería Windsor. Soy Tere Budziszewski y el día de hoy les voy a hablar acerca de un bellísimo frutero estilo Art Nouveau. Este movimiento se originó en Francia hacia el año 1870. Involucró a la arquitectura, pintura, escultura y artes decorativas principalmente. Consistió en un rompimiento con estilos evocadores del pasado como lo fueron el renacimiento y el neoclasicismo para buscar algo eminentemente nuevo de cara al nuevo siglo que se acercaba. Buscó inspiración en la naturaleza y la estilizó de una manera asimétrica, rebuscada, llena de formas curvas y utilizando los adelantos científicos y tecnológicos de la época. Este movimiento se dio principalmente en las clases altas de la sociedad francesa y del resto de Europa antes de llegar a América. Ahora presentamos un bello frutero que combina tres materiales, el bronce y antimonio en forma de mujer y el cristal con diversos matices de amarillo y rosa exquisitamente trabajados, digno representante del Art Nouveau. Y los invito a que visiten nuestra página web www.galeriawinsor.mx. Y los invito a que visiten nuestra página web www.galeriawinsor.mx. www.galeriawinsor.mx. www.galeriawinsor.mx.